Más de 41 mil personas por año se verán beneficiadas con un proyecto de renovación urbana en Santiago de Cali, liderado por el SENA y la Alcaldía de la capital Vallecaucana, el cual se desarrollará en inmediaciones de la Laguna del Pondaje y Charco Azul en el distrito de Agua Blanca. Ahí se va a hacer un proyecto de renovación con el fondo de adaptación que vamos a construir 4 mil viviendas. Y la parte nuestra en Cali está dragando las dos lagunas, Charco Azul y el Pondaje, para que vuelvan a funcionar de regulación. Encima de todo vamos a tener el SENA, que va a poner el Centro Tecnológico de Agua Blanca, donde van a tener la capacidad todas las personas, los vecinos, jóvenes especialmente, de capacitarse en todos los programas que ofrece el SENA. Esta nueva sede acercará a los habitantes de ese sector la formación para el trabajo que imparta la institución más querida por los colombianos. El SENA está invirtiendo casi 30 mil millones de pesos y va a quedar listo, esperamos a mediados del año entrante. Y lo que buscamos en conjunto con la Alcaldía es realmente tener un proyecto de renovación urbana en la zona. Esta iniciativa, uno de los cuatro proyectos más importantes del SENA en Colombia, hace parte de la obra más ambiciosa de inversión social llevada a cabo en Agua Blanca. Es realmente la integración ideal. También hay un espacio para una inspección de policía que se va a construir. De modo que es una recuperación urbana extraordinaria, va a ser uno de los sitios más lindos y mejores de regeneración de Cali. La culminación de este centro de formación del SENA está proyectada para el 25 de julio de 2014, convirtiéndose en el mejor regalo para los caleños en su cumpleaños número 478.